Antes de empezar te quería recomendar que te suscribieras al canal y activaras la campanita porque el tío youtube no le da la gana de notificarte. Buena buena cabros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo lanzamiento, el más esperado de todos, sí, este año que sería el Warzone Mobile. Juego del cual hablamos hace poco tiempo atrás revisando su beta y concluyendo que el juego no estaba listo para ser lanzado. Pero claro, me rellenaron los comentarios de que la versión que yo tenía era la beta limitada, que era una versión supuestamente diferente a la global que era la que se estaban guardando para su lanzamiento. Supuestamente también este lanzamiento global debería solucionar todos los problemas que se presentaron en sus betas anteriores, ya que la comunidad los expresó en múltiples ocasiones en las redes sociales. Así que después de tanto tiempo esperando aquí tenemos el lanzamiento global, así que sean bienvenidos a la review honesta del Warzone Mobile. Primeramente tenemos que hablar sobre el juego en general, seguramente aquí muchos lo conocen y ya saben de qué va, pero les tengo que hacer un pequeño resumen a los que están perdidos o nunca lo han jugado. Warzone Mobile es una nueva apuesta de Activision en el mercado móvil a largo plazo, esto debido a que está conectado con los juegos de PC y consolas de la saga de Call of Duty, como el mismo Warzone, Modern Warfare 2 y el 3. Se supone que todos los futuros lanzamientos de la saga de Call of Duty también estarán conectados aquí. Así que todo el contenido de skins, pases de batalla, personajes y todo lo que tengas en esos juegos se compartirán a través de la misma cuenta. Principalmente este es un juego de Battle Royale, sí, de 120 jugadores supuestamente reales donde no hay bots. Y como buen Battle Royale, pues el último jugador o el último escuadrón en pie será el ganador. Existen otros modos de juego como un Battle Royale donde puedes revivir constantemente en un mapa más pequeño. Y el modo multijugador con los clásicos modos de la saga de Call of Duty. El mapa principal de este Warzone Mobile trae de regreso dos mapas míticos de la saga. El primer mapa y el principal es el que se lanzó con el Warzone original de consolas y PC y vuelve a esta versión móvil mientras que el otro está en otro modo de juego, que es el mapa más conocido como Alcatraz. Es un juego totalmente competitivo y que se centrará muchísimo en la estrategia, tu aim y también la comunicación con tus compañeros. Así que si tu estilo de juego es un Battle Royale puede ser una opción interesante para ti si eres usuario de gama alta. Sin embargo, si apuntas a otro gusto dentro de los shooters, pues es posible que otras opciones puedan ser mucho mejores para ti. Dicho eso, continuemos para los que ya saben todo esto. Ahora vamos con la polémica, la peor optimización del mundo. Sí, este juego se presentó como un juego móvil para gamas medias y altas, dejando por atrás y bastante claro que los móviles de gama baja no podrían correr este juego. Dicho eso, tengo que decir que simplemente no lo han cumplido. Este juego es netamente para móviles de gamas altas y aquellos que tengan móviles de gama media o incluso altas de años anteriores sufrirán muchísimo con el calentamiento que puede provocar. Pueden dejar su experiencia en comentarios con su móvil. En mi caso personal, lo probé primero con un Samsung Galaxy S22 Ultra. Y en mi primera partida de Battle Royale, aproximadamente a los 10-12 minutos, no pude seguir jugando el juego porque el calentamiento del teléfono era sumamente alto. A eso le sumamos que yo juego en mi dormitorio con aire acondicionado, o sea, ni siquiera es que el clima o algo esté empeorando la situación. Así que luego lo instalé en un Red Magic 8 Pro que tiene ventilación. Fue mucha mejor experiencia y también tuve calentamiento, pero como el móvil disipa el calor con ventiladores propios, fue mucho más jugable. Pero claro, estamos hablando de un tipo de móvil con ventilación y todo eso que tendrá lo mucho en 1% de las personas que estén viendo este video. Yo por lo general no suelo recomendar esto, pero en lo personal recomiendo encarecidamente que limiten los FPS a 30 o a 45 a lo mucho en gráficos medios para tener una experiencia recomendable y disfrutable. Y aclaro esto que es para gamas altas, o sea, no quiero ni imaginarme para gamas medias, pero mi recomendación si tienes un gama alta sería eso. Jugar a la máxima calidad posible y a FPS ilimitados simplemente no está optimizado para ningún celular de la actualidad. Si te puede servir para unos 5 minutos, 10 minutos, sacar algunas screenshots o gameplay como es en mi caso, pero mucho más allá para disfrutar el juego, no. Algo que me pareció sumamente irónico es que el juego te lanza una frase, mientras más juegues mejores gráficos. Pero qué es esto, Dios mío, si este juego calienta más que sus abuelas. Esto no se arregla en el modo multijugador por si lo están pensando, sí, con mapas más pequeños, ni tampoco en Alcatraz que es bastante más chico que el mapa original del juego. Así que no es tanto por el tamaño, los polígonos, como yo pensaba en su beta, sino que simplemente está mal optimizado en los recursos. Eso sí, tenemos un punto bueno, los gráficos han mejorado considerablemente. Creo que a nivel de estructuras y mapas es donde más le veo cambios significativos y se ve bastante bien, ya han alcanzado un punto súper bueno. Donde sigo viendo falencias es en los modelos 3D de las armas, personajes y tal. Tan solo miren a Michon de The Walking Dead, que simplemente estamos frente a yo que sea, Michonas, no ante Michon de la serie de televisión. Ahora vamos con el Battle Royale, que en teoría es el principal atractivo del juego y donde más enfoque debería tener. Claramente es una buena experiencia de Battle Royale, pero es difícil definir lo que voy a decir, ya que a nivel de Battle Royale no me parece algo wow, pero a nivel de gameplay sí que lo es. El mayor atractivo es el gameplay que tiene, ya que es muy similar a los juegos de consola en animaciones, sonido, movilidad y atractivo gráfico. Cosa que no tenemos mucho en móviles, de hecho los recientes lanzamientos en móviles creo que el único que lo llega a lograr es el Rainbow Six Mobile de Ubisoft. Pero fuera de eso, nosotros siempre notamos, por ejemplo cuando jugamos al PUBG Mobile o al Call of Duty Mobile, nos damos cuenta de que es un juego de celular. Con este juego no, y es por eso que se siente tan diferente. Así que el mayor atractivo es el gameplay que tiene, no el Battle Royale. Probablemente la novedad que les pueda gustar del Battle Royale sería el Gulag. Si te eliminan de tu escuadrón, tienen la posibilidad de revivir y entrar nuevamente a la acción. Pero para ello, una vez te matan, entras aquí que es el Gula, que es un mapa 1 vs 1 PvP por así decirlo, siendo el ganador el que puede revivir dentro del mapa. Creo que es de lejos la novedad que más les podría gustar. Por lo demás sería el atractivo del mapa principal, uno de los mapas más míticos de los Battle Royale y posiblemente uno de los mejores en la historia. Las zonas me parecen sumamente buenas y entretenidas de jugar, aunque comete en mi opinión el mismo pecado del PUBG Mobile. Que son las zonas muertas con mucho pasto y calles que puedes estar corriendo más que Cristiano Ronaldo durante minutos sin toparte a nadie. Para ello también hay vehículos, muchos de ellos, prácticamente todos, ya los hemos visto en otros juegos del mercado. Así que tampoco es que sea algo wow, es algo básico que tiene que estar en cualquier Battle Royale. Tenemos drops, habilidades, tenemos la posibilidad de recoger un armamento personalizado, escudos, granadas de todo tipo y una variedad de armas muy alta. Esto puede asustar a la gente, ya que la cantidad de armas es sumamente alta para un lanzamiento y en lo personal me perdí completamente de cual es cual. Finalizando con el Battle Royale también tenemos a Alcatraz, un mapa bastante más pequeño que el principal pero con la posibilidad de revivir mientras tus compañeros sigan en pie. La experiencia sí que se siente en este Warzone Mobile debido a la cantidad de jugadores reales que tiene en este momento. En el Call of Duty Mobile es lo que le hacía falta para brillar al máximo este mapa. No sé si recuerdan que al inicio se disfrutó muchísimo pero con el pasar del tiempo se plagó de bots. Pues bueno, Warzone Mobile sí que exprime al máximo la experiencia de Alcatraz. Ahora vamos con el multijugador. Irónicamente, a pesar de que Warzone está dedicado a su modo Battle Royale, debo decir que la mejor faceta del juego está en el multijugador. Es bastante más jugable y disfrutable. Si bien calienta el móvil, igual que el Battle Royale, se demora un poquito más por lo que sí se puede llegar a exprimir. Con el lanzamiento global me acabo de dar cuenta de un gravísimo error de Activision. La fórmula del éxito era simplemente un Modern Warfare Mobile y no un Warzone Mobile. Aunque supongo esta idea de Warzone habrá nacido por allá del 2020, 2021, así que tampoco los culpo por pensar que un Battle Royale sería la mejor opción. Actualmente hay pocos mapas en el modo multijugador, pero la experiencia es sumamente divertida. Hay muchos jugadores reales, hay mucha competitividad dentro del juego y el estilo del gameplay que tiene ayuda un montón a que este modo de juego brille muchísimo. No sé si se enteraron, pero hubo una polémica de hecho en la comunidad donde Call of Duty Mobile eliminó justamente los mapas que saldrían aquí. Aunque obvio, dijeron que esto era temporalmente, pero es casi obvio que es para incentivar la descarga de este juego. Pero nada que decir, es un excelente modo multijugador, brilla muchísimo, racha de puntos, fidelidad a los originales y un gameplay inmejorable. Simplemente la mejor faceta de Call of Duty que tenemos en móviles por encima de la anterior que era el Call of Duty Mobile. Aquí sí que sí tengo que decir que brilló mucho. Vamos con lo último, la monetización. Sí, como todo juego free to play, tenemos los clásicos packs de skins, pases de batalla y todo lo visual tanto para armas como personajes. Han sido inteligentes aquí, ya que han desactivado las ruletas que existían en las betas que probamos anteriormente en el canal. He revisado su tienda y lo único que hay son lotes que tienen paquetes de cosméticos para armas, tu perfil y tu personaje. Eso sí, el 90% de lo que está en la tienda no está diseñado para Warzone Mobile, destacando que está diseñado para Modern Warfare 3. Literalmente lo único diseñado netamente para móviles fue el paquete de iniciación que recibimos por preregistrarnos dentro del juego. Las cosas que no están diseñadas para Warzone Mobile simplemente es lamentable como se ve en gráficos altos. Aunque aquí hace falta una suerte, por así decirlo, ya que muchas skins se verán sumamente bien dentro de Warzone Mobile, pero otras se ven como skins bugueadas, así que ojo, cuidado. También tenemos un pase de batalla que tiene múltiples recompensas buenas dentro del juego, tiene un precio aproximado de 8 dólares en Chile, así que por aquí me parece un buen precio. Aunque el pase de batalla está diseñado para Modern Warfare 3 y no para el Warzone Mobile. Si se queda así como está, que lo dudo mucho, pues estamos frente a una buena monetización, pero la mayoría de cosméticos no se podrán aprovechar al máximo aquí, siendo prácticamente obligatorio que te descarguen las versiones de PC o sobre mesa. No hay nada confirmado, pero si tomamos en cuenta que en sus betas ya contaban con ruletas, es muy probable que esto se incluya en la versión móvil. Así que el futuro de la monetización no pinta muy bonito, tiene prácticamente el camino hecho para hacer lo mismo que el Call of Duty Mobile. Y bueno gente, muchísimas gracias por llegar a este punto del video, he intentado ser lo más honesto posible con toda esta situación del Warzone Mobile. Puede ser un buen lanzamiento a futuro, puede mejorar muchísimo si mejora la optimización, pero si se queda como está o no mejora nada rápidamente, puede marcarse un Apex Legends. Así que ojo, cuidado. Eso ha sido todo y nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!